Pues a las cuatro menos cuarto de la mañana empezaron a haber disparos y entonces estábamos durmiendo, yo y mi novia, y pensábamos que eran golpes de algo. Y seguían a las cuatro y media así y hemos llamado a la policía a las cinco de la mañana. Nos han dicho que ya habían llamado, que estaban acudiendo y tal. Y ha seguido una hora más y hemos vuelto a llamar, porque no era normal, no veíamos policía y tal. Y nos han dicho que sí, que conocían quién era, que estaban disparando, que estuviéramos tras las puertas y tal. Y no nos decían dónde era, sabíamos que era por aquí. Entonces yo he salido al balcón, porque mi balcón estaba justo ahí, y veía que estaba la policía al fondo. Y como hemos visto, pues era allí y tal, nos hemos sentado en el balcón. Y de repente hemos subido como un río muy cerca. Y hemos mirado el balcón y justo estaba debajo nuestro, estaba ahí, estaba en la calle y estaba ahí. Y claro, hemos visto que era el que estaba disparando, se nos metió en casa, hemos bajado la presión y tal, y por la rendigía hemos estado viendo todo. Y le veíamos cómo disparaba, cómo se movía por aquí, por la hierba y tal. Y a las nueve y cuarto ya se han venido fugonetas, pues supongo que fuerzas especiales y tal. Y le han empezado a hablar con él, le han convencido y ha salido. Y se ha rendido y eso. Pues estaban lejos, los que se han acercado, nada de la furgoneta solo. Pero lejos sí estaban, por las tres calles al principio, pues con dos coches cada calle así. Pero lejos. Es lo que a nosotros nos daba miedo, que nadie se acercaba. O sea, le estaban disparando y pasaban horas, cuatro horas y se dían disparos. O sea, eso es como muy largo. Lo jodido ha sido que se ha ido largo. Que eso cuatro o cinco horas de disparos. Sin parar, sin parar, sin parar.